Los largos extremos entre los cortes de pelo se dejaran de ver tanto en esta nueva temporada, en cambio se instalará completamente una tendencia que ya se estuvo viendo el año pasado que son los corte midi y las versiones de corte bob, también los pixi, pero en ese caso será para las mujeres más jugadas. La mayoría de las expertas en moda recomiendan una variante en específico de estos dos cortes de pelo en tendencia de la temporada, el estilo midi bob, que combina el diseño y el movimiento del bob con una media melena que puede llevarse hasta los hombros o apenas un poco más largo. Ya se están viendo los resultados en la mayoría de las estrellas internacionales más renombradas, por ejemplo, un cambio de look bastante importante en Penélope Cruz, que lució un nuevo corte midi en los Gobernors Awards con reflejos dorados, o Selena Gomez, que optó por una media melena que le aporta elegancia y sofisticación. Los más especializados estilistas explican que este corte es una variante moderna del clásico bob, el cual está caracterizado por una longitud que alcanza la mitad del cuello o ligeramente por encima de los hombros, además el largo le aporta un poco de versatilidad y juego en el movimiento. La mayoría de las mujeres que optan por este cambio de look quedan encantadas porque les agrega textura y la realidad es que le sienta bien a la mayoría de los rostros como también así a las edades, rejuvenece a las mayores y resalta mucho en las más jóvenes aportando frescura. Es bueno para cabellos lisos o rizados y se puede llevar con o sin flequillo. La estilista Celia López explicó para el medio Marie Claire que mantenerlo es bastante fácil, aunque hay que tener algunos recaudos. Si bien es un corte fácil de mantener, es importante incluir cortes regulares para conservar la forma y la longitud. También es importante utilizar productos de cuidado capilar adecuados para mantener la salud y el brillo del cabello como una buena mascarilla nutritiva, por ejemplo.